Bueno y como tiene, ahora el tema de los temas de hoy fue vivir como en Corea del Norte, porque al parecer eso tiene preocupadísimos a los muchachos de la tele rusa, pero como siempre les recuerdo que esto es material de la serie Russia Media Monitor de Julia Davis, reportera de The Daily Beast, que se dedica, como ella dice, ella ve la televisión rusa para que no lo tengas que hacer tú y saca selecciones y de las elecciones que hace Julia Davis yo entresaco algunas cuestiones que me parecen a mí interesantes, como he dicho en el pasado, yo todas las semanas le mando a Julia Davis por Twitter, la menciono, oye mira, esta fue nuestra tele rusa de hoy, Julia Davis le da a me gusta y yo supongo que con eso ya tengo permiso de estarlo haciendo y espero que no me lleguen un día y me digan aquí me debe usted 100 mil dólares de derechos de autor, porque no tendría que pagarlos lógicamente, pues sobre todo porque no es de ellos, pero bueno, lo primero que tenemos es dos cosas que todavía son de la celebración del año nuevo, del año nuevo ruso, del año la visión ridícula del show existe en todo el mundo iguales, de una vulgaridad, de una pobreza, de una tristeza, desde los vestiditos, el rojo con la flor verde y el verde con la flor roja, hasta el no sé hacer fonomímica, fonomímica es lip sync en español, o sea no sé fingir qué canto cuando no estoy cantando, esto es de risa loca, pero también una cosa muy interesante, el pésimo humor de los conservadores, y en este caso en Rusia son conservadores, pues sobre todo una curiosísima confesión respecto de la guerra del Donbass que se les cuela aquí en sus celebraciones de año nuevo, las ganas que tiene de estar allí la militar que está hasta la derecha, la rubia, son como las ganas que tengo yo de tomar un martillo y clavarme la mano en esta mesa. Es muy bonito, si fingir que cantas es problemático, ya lo del acordeón me derrota, pero vamos a lo serio. El artillero capitán guardia Constantín Ivanov, lo están presentando, es un soldado del ahora legendario, la ahora legendaria unidad de artillería de la brigada Calmius, que ha estado funcionando en el Donbass durante más de ocho años. No se supone que en el Donbass solo estaban los separatistas prorrusos peleándose contra el malvado gobierno ucraniano allí sin que nadie los ayudara. Ahora tenemos todo un legendario, una legendaria unidad de artillería de una brigada que lleva más de ocho años peleando en el Donbass. Para recordarles que la guerra de Rusia contra Ucrania empezó en 2014 y no el 24 de febrero de 2022. Confesiones. Y defendiendo esta tierra rusa. Acordémonos que ahora ya no es que quisieran ser rusos, es que ya era una tierra rusa y se defendía esa tierra rusa, las tierras del sur de Rusia según la nueva línea lanzada por el Kremlin. Pues qué bien, qué bien con eso. Entonces vamos a las risas, porque sin risas y este señor que es un comediantazo, es un comediante magnífico. ¿Sabes con qué ingrediente no se puede hacer? Ni el borscht ucraniano, ni la sopa de cebolla alemana, ni las salchichas alemanas. ¡Sin gas ruso! Ahora en Europa están abriendo un museo del agua caliente y la calefacción. ¡Ja, ja, ja, ja! Es patético, en serio. No sé. Pero bueno, esto es lo que tienen. Diría una cosa acerca de Ucrania. Mientras el dulcero Poroshenko tenía el poder, la vida en Ucrania no era dulce. Ahora que el comediante Zelensky está en el poder, no es divertida. ¡Ja, ja, ja! Sí. Pero no es divertida no porque el comediante Zelensky está en el poder, sino porque los tuyos lo han invadido. Pero bueno, hay detalles. De manera sencilla, si has comido y te has dado un baño y hace calorcito en tu casa, naciste ruso. Tienes la suerte de haber nacido en este país. Y esto me permite a mí descubrir que, como me bañé y comí calentito, nací en Rusia. Cosa que le va a parecer muy raro a todos los que me vieron nacer en México, pero bueno. Esto, esto no sé cómo calificar, no lo he estado pensando. Esta señora que es Julia Chicherina y que se presenta como cantante y propagandista, me parece de lo más aterrador que hemos recorrido. Y vamos a ver si ustedes están de acuerdo conmigo o no. La traduzco sin más. Décadas de consumismo nos han convertido en una biomasa amorfa. Lo hemos soportado durante mucho tiempo y ahora es hora de cobrarnosla. Mi recomendación a los ucranianos, no de ucranianos, sino de estas palabras de ofensa para los ucranianos, hay varias en ruso, ríndanse. Todos sus pecados se congelarán en nuestros gulags. Limpios volverán ustedes a nuestro mundo ruso que derretirá todo. Y a todos los que tienen fe les digo, ahora es el momento de la verdadera libertad que todos hemos soñado. Ahora es el momento de decidir quién queremos ser, héroes inmortales o los traidores sin gloria. Todos deben tomar su posición en el frente, en defensa de nuestra patria. Felicito a todos nuestros hermanos en armas con el nuevo año 2023. Me resulta a mí, pero especialmente aterradora, por la actitud, actitudes de un odio. Yo no creo que sea fácil odiar al enemigo en combate. Si tienes un poco de mentalidad, sabes lo que estás haciendo y puedes odiar a quien lo mandó a pelear contigo, pero salvo que cometa atrocidades en el campo de batalla, no sé, ese odio, ese odio tan terrible. Desde tu casita. No sé. Rusia. Esto tiene un prólogo, esto tiene un prólogo. Este caballero, que es Serguéi Mardán, hace un prólogo explicando cómo Rusia tiene un problema demográfico, un problema demográfico que compartimos en Europa. No hay suficientes niños, no nacen suficientes niños, la población envejece, usted perdone, pero los años pasan por todos. Y sin embargo, ha ocurrido esto. Rusia no solo ganó una gran cantidad de tierra, la que está robando la Ucrania. Tendrá que derramarse sangre por esta tierra. Así es como siempre ha ocurrido durante miles de años. Durante miles de años hubo que derramarse sangre para obtener tierras, a fin de calecer esta tierra tuya. Muchos millones de rusos finalmente recibieron un documento oficial que dice que están relacionados con Rusia. Han esperado esto ocho años. Ahora finalmente tienen un documento. Rusia es ahora su madre. La madre los sacó del orfanato ucraniano y los trajo a su familia. Miren cuánto está gastando la madre patria para resolver el problema demográfico. Considérese el costo de incrementar la población en mil personas. O sea, cuánto le cuesta a un país tener, alimentar, educar y hacer ciudadanos a mil personas. Es un cálculo meramente matemático. Bastante aterrador por lo que sigue. Especialmente personas de edad para trabajar, lo cual es bastante importante. Obtuvimos a esas personas gratis a cambio de nada. Aproximadamente 5 millones de ellos. 5 millones de almas. ¿Qué obtuvimos? Para resolver el problema demográfico. Uy. La implicación es verdaderamente aterradora, ¿no? Porque no estás hablando de una tierra que perteneciera a Rusia. Estás diciendo que esta gente lo esperaba hace 8 años. Oye, si son rusos desde siempre, Ucrania es independiente desde hace 30 años. Más de 30 años. ¿Por qué solo lo esperan desde hace 8 años? Porque los metiste como ejércitos a pelear en el Donbass. No sé, es todo tan incoherente que depende y apuesta a que la incoherencia no sea apreciada por los espectadores. Aquí vuelve a pedir la destrucción absoluta del enemigo. Me lo salto porque es lo de siempre. Hay que aniquilar a los ucranianos. ¿Se acuerdan a los ucranianos a los que iban a salvar? Ahora hay que aniquilarlos. Pero viene esto que es un análisis que empieza haciendo sobre el problema de la industria rusa. La industria rusa dependía 100% de las importaciones de Occidente porque desde que está en el gobierno Vladimir Putin no se ha preocupado en desarrollar una industria rusa porque se ha conformado con la venta de materias primas fundamentalmente de petróleo y gas para mantener la economía rusa. Entonces, aquí entrevistan a un experto que no es tan amable como quizás quisiera el presentador. Dice, ¿qué oportunidades tenemos? ¿Acaso tenemos oportunidades de sobrevivir? ¿Tendremos que vivir como Corea del Sur en las décadas de 1950-1960? ¿Tendremos que acabar comiéndonos hormigas venenosas? Y el experto explica. Si queremos construir una economía totalmente independiente y desarrollar nuestra propia industria pesada, producir nuestro propio equipo que hace otro equipo, lo que se llama la maquinaria de capital, quizás no tengamos que comer hormigas pero la vida será muy dura. Si decidimos construir de la nada a nuestra industria metalúrgica, por ejemplo, tener nuestra propia metalurgia, pero todo está funcionando en equipo importado y este equipo importado debe actualizarse periódicamente y si los proveedores no nos lo suministran, poco a poco se morirá. Sin mencionar que no va a evolucionar. la industrialización que nos recuerda la que se hizo en el siglo XIX o en la década de 1920-1930 con Stalin es prácticamente imposible actualmente. En tal caso tendríamos que vivir no como los coreanos del sur sino como los coreanos del norte. Debo aclarar aquí el compañero el compañero presentador no es eso lo que quería escuchar así que trata de salir de la siguiente manera. Para todos los que dicen que Rusia debe levantarse de sus rodillas entre ellos yo mismo amigos míos temo que nuestra forma de vida anterior es una cuestión del pasado. No sé si esto es bueno o malo pero es prácticamente inevitable. Siempre saludo al año nuevo con el pensamiento de que no está garantizado que sea mejor que el año anterior y puede ser totalmente al revés. Quizás estaremos hablando del último año como nuestro último año de bonanza. Por otro lado tenemos frente a nosotros una gran victoria. y así es como el entusiasmo que hemos visto y el entusiasmo que hemos estado siguiendo durante ya 11 o 12 semanas en tu tele rusa pues parece empezar a desaparecer a diluirse pese a los chistes malos del pobre señor ese que me da tristeza porque los cómicos malos dan una tristeza especial. ¡Gracias!